las áreas están súper cómodas nuestra habitación es espectacular porque tiene una cocineta y una sala y un comedor entonces nos sentimos como como en la casa súper amplio muy bien la comida deliciosa el kids club para las niñas está lo máximo y no tenemos más que puros comentarios positivos y